Son los cuatro voluntarios que hoy han puesto rumbo a Benin, en África. Son trabajadores de la planta de Bristol, en Burgos. Desde 2008 participan desinteresadamente, junto con otros 20 compañeros en acciones de solidaridad y cooperación. Comenzaron con proyectos locales, que ahora toman una dimensión internacional. Nos decidimos hacer algo más importante, involucrarnos en un proyecto ya fuera de Burgos o fuera de España. Coincidió que en esa reunión conocíamos a un misionero llamado Marcos, que está aquí de la zona. Le invitamos a que nos dijese qué proyectos tenía él en Benin y fue lo que nos animó. Estarán en Benin dos semanas. En sus maletas, material escolar, juegos para compartir con los niños, dulces, calzado... Pero ante todo ilusión por ver cumplido un nuevo sueño de ayudar a los demás. Compartir la cultura, la cultura de África, de Benin, y ayudar a Marcos a lo que podamos. Tenemos también otro objetivo bastante importante, que es ver las necesidades que tienen allí para poder seguir ayudando en un futuro. Que el proyecto no se quede aquí. Entonces nosotros luego transmitiremos a la empresa y a nuestros compañeros del grupo de voluntariado cuáles son las necesidades que hemos visto. Bristol financia parte del proyecto. El resto lo han conseguido en la organización de dos pruebas solidarias. En total 24.000 euros solidarios con destino a Benin. Muchas de nuestras actividades tienen relación con el tema de los escolares, de los colegios. En Burgos hemos trabajado mucho con los colegios. Y aparte, gente de nuestro voluntario ya había colaborado antes con el misionero burgalés que está allí, con Marcos Delgado. Entonces, bueno, pues se han cruzado los tres links y nos cuadraba bastante bien. La compañía no descarta seguir colaborando con esta fundación Alain para futuros proyectos de saneamiento. Gracias por ver el video.